Cuba Información El presidente Raúl Castro ha estado en el Vaticano, se ha reunido con el Papa, también ha estado en Italia, ha estado en Moscú, también hemos tenido recientemente la visita del presidente francés, François Hollande, en Cuba, y bueno, de todas estas cosas, y de alguna más por ahí vamos a hablar en esta primera mesa. Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros. Bueno, la prensa internacional, sobre todo la prensa plana, la prensa escrita, ha dado cuenta informativa sobre todos estos temas que has mencionado. Yo creo que Cuba ha ocupado, bueno, pues páginas enteras de los diarios de referencia internacional en la sección internacional de Mundo. Bueno, no siempre de la forma que a nosotros nos gustaría, al menos con un mínimo de equilibrio y objetividad, pero sí es cierto que, de alguna manera, está mostrando en estos momentos esta situación, esta serie de encuentros, que Cuba es un actor fundamental político en el mundo tal como se mueve hoy. Y demuestra todas estas visitas, no tanto las que ha hecho Raúl, sino fundamentalmente las que está recibiendo Cuba, es el caso de François Hollande, primer presidente de Francia que visita Cuba, y tantas otras visitas anteriores, que está recibiendo Cuba prácticamente a diario, de cancilleres, ministros de relaciones exteriores de varios países, de Holanda hace unos días, etc., demuestra, de alguna manera, cómo que cuando realmente el amo del mundo abre la puerta de lo que es políticamente correcto en materia diplomática, pues resulta que luego hay una serie de actores secundarios, que algunos podríamos decir que son verdaderos satélites del imperialismo norteamericano, que le siguen detrás, ¿no? Y parece que ahora es correcto visitar Cuba con 30 o 40 empresarios, pero no era correcto hacerlo hace un año, ¿no? Bueno, independientemente de todo esto, bueno, pienso que son noticias positivas, en el sentido de que hay posibilidad de inversión de diferentes grandes empresas internacionales, Hollande firmaba varios acuerdos, tanto en el campo de las universidades, más facilidades para que estudiantes cubanos vayan a estudiar a Francia, por ejemplo, una cosa interesante, un convenio también de salud que han firmado entre ambos países, y también se hablaba, de alguna manera, pues en medio de rumores, de las posibilidades de inversión de la petrolera total francesa para la prospección en aguas cubanas de posible extracción de petróleo, ¿no? Eso que Cuba siempre ha estado buscando, un socio internacional que ponga el capital que no tiene. Y bueno, pues decir también que se ha dicho, un portavoz de la Casa Blanca, que Obama podría visitar Cuba antes del final de su mandato, estamos hablando del año 2000, comienzos del año 2017, es decir, que a lo largo del 2016 pudiera darse esta visita histórica. Bueno, pues veremos qué nos depara todo esto. Yo la verdad que quería destacar dos cosas dentro de esta vorágine internacional en la que parece estar metida Cuba ahora mismo, ¿no? Que todos los focos miran a ella, y lo vemos en medios de comunicación que han invisibilizado Cuba durante muchísimo tiempo, y justamente ahora pues la vemos en la portada de todos ellos. Por un lado, lo positivo que tienen todas estas visitas que se están realizando a Cuba, con personal diplomático fundamentalmente, pero también incluso personas de la intelectualidad y del mundo artístico que han ido a Cuba, y que bueno, que eso ayuda a visibilizar la situación de Cuba en el mundo, y justamente pues romper toda esa barrera que había de total invisibilidad justamente, ¿no? Entonces yo creo que eso por una parte es algo muy positivo, sobre todo también por la manera en la que fueron acogidos en Cuba, no solo por las autoridades diplomáticas, sino también por el pueblo en general, que es algo que siempre rescata a la gente cuando vuelve a los países, y bueno, todo el mundo le pregunta las típicas preguntas de todos los que hemos estado en Cuba, ¿no? ¿Y qué tal, no? Pues justamente esas cosas yo creo que son las que han ido a... las que han ido potenciando todo el discurso que se ha ido elaborando a partir de ahora sobre Cuba, ¿no? Por un lado estaría eso, pero luego por otro lado también, algo que ya has comentado, ese ánimo de curiosidad que parece que hay por ir a Cuba y que se está convirtiendo en una especie de lugar común por el que tienen que pasar los diferentes líderes internacionales para adquirir una portada, paradójicamente, ¿no? Porque en el caso de Francia, o bueno, otros congresistas de Estados Unidos que también han pasado por allí, esos países han tenido una postura muy reaccionaria en contra de Cuba, ¿no? O sea que... Y este cambio ha sido, pues, repentino prácticamente. Y yo creo que eso es una de las cosas que no se deberían de olvidar porque justamente lo que demuestra es lo que has estado comentando tú, ¿no? Que cuando alguien dice, bueno, a partir de ahora se puede ir, todos los demás vamos, ¿no? Entonces yo creo que eso muestra un poco la postura falaz de todo lo que en realidad están desarrollando, ¿no? Que es puramente interés y el no quedarse atrás porque claro, si ahora Estados Unidos establece relaciones, ¿Europa qué pasa? Porque Europa ha seguido todos los designios que ha dicho Estados Unidos, ahora Estados Unidos cambia, Europa tiene que hacer algo. Pasó con España, pasó con Francia, o sea, y bueno, antes también han ido Holanda y demás países, ¿no? Entonces yo creo que eso también muestra un poco de desesperación por parte de los Estados europeos y da bastante pena de que justamente todo el escenario internacional se mueva por este tipo de intereses y por este tipo de... Si tú lo haces, bueno, yo también voy a ir porque si no... Y justamente estas cosas son las que lo ponen sobre la mesa, ¿no? Y bueno, yo creo que Cuba está sobrellevando todo eso de una manera, pues con mucha cintura y sacando lo positivo de todo eso, ¿no? De ahí también el aprovechar la retroactividad y ir también Cuba a otros países, ¿no? Y bueno, pues establecer contactos y cosas que beneficien a ambos bandos, ¿no? Pero bueno, sin olvidar eso, ¿no? Bueno, yo creo que ya lo han dicho mis compañeros, las palabras de Holanda realmente han sido bastante interesantes y placenteras, ¿no? Una de las cosas que él decía es que reconocía que Cuba había invertido en salud y en educación, especialmente educación alta, y decía algo que es un secreto para el público en general, ¿no? Decía, por eso los científicos cubanos son bien recibidos en todo el mundo. Entonces, ¡oh, sorpresa! Pronto nos enteramos que a pesar del embargo y a pesar de todo, Cuba había logrado vencer ese cerco mediático que existía o ese bloqueo y que los científicos cubanos estaban y que el mundo sabía. Entonces, eso nos da una pista sobre cómo nos desinforman, ¿no? Y otra cosa de las que decía también, muy interesante, decía que para él era un gusto estar en Cuba porque Cuba era un ejemplo para Latinoamérica de lo que es independencia y dignidad. Y yo quiero resaltar, más allá de que estas palabras de Holande, como nos decía José hace un momento, pues hay que tomarlas con el escepticismo de que los políticos hoy día pueden decir una cosa y otro día pueden decir otra cosa, pero también hay que, de alguna manera, reconocer que hay políticos inteligentes que en su momento saben buscar frases adecuadas a la realidad porque hay que entender que todas las aproximaciones a Cuba ahora también pasan por ser una aproximación al continente latinoamericano. De alguna manera, Cuba ahora se ha vuelto en esa puerta que puede permitir el acceso a los países más importantes de la región que son precisamente los que están tomando una serie de medidas de gobiernos progresistas, ¿no? Y bueno, José lo comentaba hace un momento, es claro el papel que tiene Estados Unidos como el de jefe político de una Europa que lamentablemente, lo he dicho muchas veces, camina hacia una tercera guerra mundial bastante tonta, bastante ciega. Esperemos, esperemos, de que a veces parece que Alemania y Francia intentan de alguna manera salir de un seguidismo en la política internacional estadounidense que no hace más que abocar al mundo inclusive a una destrucción nuclear, ¿no? Estoy hablando de lo que pasa en Ucrania. Entonces, lo que no es tan conocido a veces, también para la gente, es como los medios de comunicación también hacen caso a lo que dice Estados Unidos. En los medios, no de izquierda de los medios de comunicación, sino en los medios oficiales, se sabe que una noticia que acontece en Estados Unidos tiene una prioridad A, a veces inclusive mucho más que la que acontece aquí en Europa. A y B son Europa y el tercer mundo y todos los otros países pues son una historia solamente anecdótica cuando pasa un accidente, una cosa un poco cómica, ¿no? Entonces, esto queda en evidente también en lo de los medios de comunicación. Por ejemplo, cuando yo veía la televisión española y la periodista, la reportera, decía Holande le hizo el favor a Fidel Castro de visitarle. Es asombroso porque cuando vemos las declaraciones de Holande, lo que dice Holande es que para él ha sido, lo define con mucha astucia porque no quiere embarrarse más de lo que ya se ha embarrado que ha sido bastante ante la derecha, lo dice que para él es un momento histórico porque considera que Fidel es una persona que de cualquier manera que lo vea es innegable que ha trascendido históricamente, no solamente en la política y en la historia latinoamericana, sino en la historia mundial. Entonces, de ahí como también los medios de comunicación efectivamente, ahora que Estados Unidos ha dado el permiso, ha dicho publiquemos esto, abramos esto, pues han abierto un poco la veda pero también manipulando y mintiendo descaladamente. Lo que significa para el pueblo cubano esta nueva coyuntura, que es algo en lo que yo pienso mucho, en cómo el pueblo cubano está recibiendo todos estos cambios que se están dando en el mundo con respecto a Cuba, el cambio de la política norteamericana y como ya ustedes muy bien han dicho, pues el cambio de todos estos acólitos con respecto al Cuba. Hace uno que está en contacto con la gente que está en la isla, que está en contacto a través de Facebook, a través de los correos electrónicos, pues estoy escuchando por ejemplo, voy a poner un ejemplo a amigos que tienen un restaurante ahí en mi pueblo, ahí cerca de casa y me han dicho por ejemplo ayer, bueno, tuvimos un restaurante lleno y todos los que estaban eran norteamericanos. O sea, que eso es algo que habla a las claras de que hay un cambio de que los ciudadanos norteamericanos de una manera o de otra se las están agenciando para ir a Cuba y bueno, y eso desde luego está incidiendo directamente sobre las economías de todas esas personas que están trabajando en Cuba por cuenta propia y pues desde luego están muy contentos, ven prosperidad, ven un futuro alentador para ellos y para toda la nación y esto es lo que yo quería resaltar como algo importante. Ya hablando de la visita de Raúl Castro también al Papa que ha dado mucho, inclusive pensar que uno de los líderes de la revolución se vuelva un católico practicante, pero quería hablar ahí de los símbolos, han sido muy importantes. Fidel, bueno, perdón, Raúl Castro es habitual que lleven presentes. Castro lleva una obra de un artista cubano, no recuerdo el nombre, sé que es Cacho, y la información la saca Cuba Debate del país y comenta que es un cuadro grande que representa una cruz, un niño al frente rezando, pero que básicamente hace un llamado o hace una relación al drama africano del continente africano con toda la gente atravesando empateras, muriéndose y todo lo que hay atrás de eso. Y acordémonos de que una vez más los medios de comunicación, cuántas veces han magnificado un drama, que es un drama de uno, de dos o de los balseros cubanos que sean, pero muchas veces han hecho una visión y una lectura completamente diferente de este sí que es un drama de todos los días y que estamos hablando de miles de personas. Y también me parece bonito el gesto también simbólico de Francisco que le devuelve el regalo, le da una cruz de algún santo, que es un santo que dice él que acostumbra dar a los presidentes de diversos países porque es un santo que protege a los pobres pero que al mismo tiempo habla de la dignidad de la pobreza. Entonces esperemos, a veces con el Papa también no sabemos qué pensar, pero esperemos que realmente esta serie de cambios que están dando en el mundo impliquen precisamente un retornar de la política, de la sociedad en sí hacia la protección, hacia la igualdad con la persona que tiene más problemas y especialmente hacia la dignidad del ser humano. ¡Gracias!